El ingeniero Freddy Villamagua, de 32 años de edad, asumió este viernes 4 de junio el cargo de gobernador de Morona, Santiago, en representación del gobierno constitucional de Guillermo Lazo, en nuestro territorio. El acto público contó con la masiva presencia de ciudadanos de toda la provincia que coparon los asientos del Teatro Municipal de Macas, Washington Ricaurte Dávalos. Mi nombre es Freddy Villamagua, el mayor de cinco hermanos, hijo de Carmen Morales, que me crió siendo una empleada doméstica, y de mi padre Ángel Villamagua, el cual un conserje hasta el día de hoy. Sabemos lo que es pasar hambre, sabemos lo que es necesidad y sabemos cuando no hay dinero para la medicina y cuando no hay también para comer. Hoy ante mi padre y a mi madre les prometo que voy a cuidar la reputación de mi familia. El flamante gobernador se comprometió a trabajar por los más pobres. Quiero partir esta mañana comprometiéndome con los más pobres de nuestra provincia. En esta mañana decirles que no es para mí desconocido la necesidad que padecen ustedes. Cultura, shuar, hermanos míos, hermanos nuestros. Es que hasta cuándo vamos a seguir siendo pobres. Este es el gobierno del encuentro. El gobierno donde vamos a visibilizarnos de frente. Y aquí un servidor de ustedes me comprometo a trabajar por los más pobres de nuestra provincia. Ofreció defender la naturaleza. Mi compromiso, y acojo las palabras que me hizo recién las mujeres representantes del pueblo macabeo. Vamos a defender nuestra naturaleza. Vamos a defender las cuencas de nuestros ríos, nuestros espacios, nuestras zonas protegidas. Valoró la minga ciudadana e interinstitucional para enfrentar la emergencia del paso sobre el río Pano. Salí hacia el río Pano. Pude ver ocho máquinas de la parte privada y cuatro de la parte pública apoyando en una minga que se está dando en el río Pano. Es que ese es el trabajo. Nosotros no vamos a poder hacerlo solos. Cuando las necesidades son grandes, cuando los problemas son innumerables, es necesario que todos entendamos de que esto no es un deber solamente del gobierno. Tenemos la competencia, es verdad, tenemos el deber, pero ya les digo, no vamos a poder hacerlo solos. Por tal motivo convoco en esta mañana a una gran minga ciudadana, a una gran minga con las autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, de los barrios, los vecinos, los padres de familia, los hermanos, los niños. Que todos podamos trabajar en conjunto para sacar a nuestra provincia adelante. Dijo que otra prioridad será el impulso de una universidad pública para que nuestros bachilleres estudien una carrera. ¿Qué involucra una universidad? Involucra que nuestros estudiantes se formen en macas, que se formen en las provincias, que se formen en los cantones, que podamos desde la matriz en macas crear sucursales o sedes en los diferentes cantones. ¿Por qué no soñar con una sede en Taisha? ¿Por qué no soñar con educación apta para nuestra juventud? Es que nueve de cada diez jóvenes no van a la universidad. Y muy pocos son la gente shua que acceden a ella. Y muy pocos son los que terminan la universidad. Porque ¿cuándo los shua van a dejar de ser pobres? Tienen fincas, tienen grandes propiedades, pero es necesario darle las herramientas para que puedan esas tierras empezar a ser agrícolas y productivas, guiadas por sus propios profesionales, donde puedan aprender la ciencia en el idioma shua. Hay algo que no me olvido y que lo llevo acá adentro. La materia en la que más deserta el estudiante shua es el inglés. El inglés, porque debe una persona que habla shua aprender a hablar inglés y le enseñan en español. En vialidad, estas serán sus prioridades. La vía Gualaseo-Limón es un sueño que no puede esperar. Es algo en el cual me comprometo a tomarle como prioridad acudir y constantemente estar luchando para que podamos obtener los recursos y concluirla de una vez. A pesar de que está en el nodo de Ingabullo, nosotros desde Morona-Santiago lo vamos a impulsar como prioridad. La vía Guamote-Macas, ayer vine por esta vía desde Quito. La gente sufre, nuestra gente necesita un mantenimiento vial. La vía Sucúa-Logroño-Limón, la vía Guarumales-Méndez y todas aquellas que nos falta que han estado en un olvido en los últimos años. Hoy estará en la ciudad de Macas el señor ministro de Transporte y Obras Públicas. Con el señor alcalde nos hemos dirigido a la ciudad de Quito a buscar, a conversar con el ministro, a conversar con los viceministros. Hoy estará acá y estaremos encontrando una solución para los problemas que aquejan a nuestra provincia. El mantenimiento vial, la apertura de nuevas vías y vamos a buscar una solución para la vía Macas-Puyo, principalmente en el tramo Río Copueno y Río Upano. Manifestó que será un aliado del sistema educativo. Tienen un aliado permanente para gestionar infraestructura, equipamiento, el personal necesario. La educación no solamente tiene que quedar en el discurso, tiene que pasar a una realidad. Soy fiel creyente que solamente con educación podremos sacar adelante a nuestra provincia. Tengan en mí un aliado, señores educadores. Habló del bono solidario. Vamos a revisar el estado de beneficiarios. Vamos a depurar para asegurarnos que las personas que están siendo beneficiarios sean aquellos que realmente lo necesitan e incluir nuevas personas que necesiten el apoyo del gobierno nacional. Y prometió no traicionar sus principios. Mis padres me criaron en el Evangelio y me enseñaron el camino de Dios. Quiero ofrendar mis años, mi juventud, mientras el presidente me da la oportunidad para servirles a ustedes. Toda mi capacidad para trabajar por nuestra provincia. Le pido a Dios tres cosas. La primera, temor a Él, sabiendo que me ve, para no corromper mis pasos hacia fallarle a Dios y fallar a mi pueblo. Le pido a Dios sabiduría para poder tomar las decisiones correctas, las decisiones acertadas que tanto necesita mi pueblo y saber diferenciar cuál es la correcta y cuál no. Y por último, le pido gracias. Gracias para llegar ante el presidente. Gracias para llegar ante los ministerios con los proyectos y vean en mí algo. Y digan, no sé qué tiene este joven gobernador, pero vamos a apoyar, vamos a dar oído a su pedido y vamos a atender a su provincia. Por tal motivo, por tal motivo, lo primero que pretendo es hallar gracia ante ustedes y decirles que les voy a necesitar en esta administración. Gran tarea, ardua tarea y gran honor Dios ha encomendado en mis manos a través del señor presidente de la República. Pero solamente unidos podremos salir adelante. Los convocaré, les llamaré, me verán temprano con botas en el campo, me verán visitando los cantones, me verán recorriendo la provincia, abriendo las puertas, conversando con ustedes, con el anciano, con el joven, con el deportista, con el trabajador, con el agricultor, me verán con ustedes y seré la voz de ustedes ante el gobierno de la República, ante el gobierno del encuentro. Dios bendiga mi ciudad, Dios bendiga mi provincia, Dios bendiga mi país. Terminado el acto político, el ciudadano Luis Becerra hizo el siguiente comentario. Contento porque un joven se está haciendo eco en el porvenir de la provincia. Siempre la esperanza ha sido de los jóvenes y hoy esa esperanza se vuelve realidad. Un chico muy preparado, humilde, sencillo y que ha asumido hoy el reto sabiendo que la cosa no es tan fácil ser la primera autoridad de la provincia. Él está lleno de anhelos, ha prometido, por encima de cualquier dificultad, trabajar por el bienestar de todos sin bandera política, inclusive sin bandera religiosa. Esto hace pensar que como el día está hoy precioso, también esta nominación de gobernador de Morona Santiago, el ingeniero Villamagua, lo está. Esperemos que Dios lo conceda la gracia de cumplir con la promesa y de que Morona Santiago tenga en este señor gobernador un ejemplo de trabajo, de seriedad, un trabajo de honestidad y también de coyuntura entre el gobierno, los ministerios y diferentes autoridades. Se vuelve una aspiración muy grande porque las necesidades de la provincia son múltiples. Esperemos que se plasmen las ideas de esta nueva autoridad y que sea beneficio para todos. El doctor Edwin Jarrín Rivadeneira se refirió a los retos de la nueva autoridad. El reto principal que tiene el nuevo gobernador es reivindicar la unidad provincial. No podemos estar divididos por las tiendas políticas. No puede estar un alcalde por acá, el prefecto por acá. Hoy mismo por esto de Lupano debe haber una minga. Por eso felicito las palabras del ingeniero Freddy Villamagua de llamar a la unidad. Lo que él dijo, únicamente educándose nuestra juventud Colona y fundamentalmente Shuar se saldrá de la pobreza, se saldrá de la postración del letargo. No es posible que Morona Santiago sea calificada como una provincia inculta y una de las más pobres del Ecuador. Considero que es la oportunidad con este gobierno del encuentro presidida por el presidente Lazo de buscar esa unidad. Esos proyectos de los alcaldes, de los presidentes de las juntas parroquiales de la misma prefectura pueden ir de la mano del señor gobernador que va a estar en contacto directo con el presidente de la república. Y considero que es la oportunidad histórica para impulsar la misma propuesta que hizo el presidente Lazo cuando nos visitó, que es el tren amazónico, que ha sido un sueño y una propuesta del pueblo macabeo. Hace varios años se presentó esta propuesta y hoy creo que es la oportunidad de que se cristalice lo que el mismo presidente de la república ofreció de candidato y hoy como presidente de la república entiendo que con nuestro apoyo se podrá consolidar para fomentar el turismo aquí en Macas en la provincia de Morona Santiago y en la Amazonía entera. Desde el Teatro Municipal de Macas Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago Morona Santiago Gracias.